¿Quiere que me ponga Darwin echándome de un infarto como le digo? Ay, ¿por qué me anda haciendo esas bromas usted? Y usted también, hijo, dejen de estar planeando de eso. No, pida, cortate. Joder, es un juzgado. Darwin, pero esas bromas no se hacen. No, no, ¿cómo vas a creer que vamos a hacer? Yo no estaba en hacer esas bromas, pero yo pensé que... Pien, es que usted dijo la baja, que ni vi el niño cerca de usted, pero ¿qué algo le ha pasado a mí? Yo le dije que fuera... ¿Cómo me anda haciendo esas bromas, Darwin, oiga? Dame, marido. ¿Cómo vas a creer que...? ¿Por qué anda haciéndome eso? Mire. ¿Por qué crees que lo anda haciendo? ¿Qué crees que te diga? ¿Por qué lo anda haciendo? Porque estoy feliz, amor. Celebrándome. Ah, usted está feliz, pero con lo que me hace para mí no es felicidad, es una broma. Ay, yo pensé que no iba a cantar cuando yo te dije la vaca, la vaca, la bola. ¿Usted cree que no me has leído que me le hubiera echado el niño? Ah, no. Si yo estaba aquí, mira yo, yo estoy con tu mamá. Sí, pero no me hagan de hacer eso, oiga. Sí, mi amor, pero no me hagan de hacer eso. Qué felicidad la que él siente, dice, pero con esa broma es una broma. Sí, porque yo no era una broma, fíjate, amor. Ah, no era una broma, entonces si la vaca no va a dejar de beber, pues. Porque cuando decís broma, pues, chicas, yo soy una persona alta y grande, pero yo te digo una broma, fue una broma chiquita, porque yo soy una persona infarta. Ah, sí, pero a mí no me han de hacer esa broma, que me van a dar un infarto. Va, que a vos no se vive un infarto, va. Es que cómo le va el infarto a ese, a mí me estaba haciendo usted eso, señora, que me preocupa por ustedes dos. Ay, amor, y la broma que se me hace a mí, a mí no me da un infarto, todos me dan cólera y yo me enojo. Ay, yo contenta estoy por la broma que me ha hecho. Ay, no, no, me toque. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene corazón. Ay, ya, comportes a los dos. No, 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 si la vaca Lola, la vaca Lola. ¿Cargui, comportes a ese, señora Marjolillo? No, fíjate, amor, que la vaca Lola. ¿Se lo escuchó o no? Ya. Es que mira, pues mi amor, es que fíjate que el patróncito de Don Carlitos tiene una vaca Lola, la vaca. ¡Apúrtese ya, bargui! Ay, mira que eso todavía estaba pensando si será cierto o no será cierto, bargui. Eso que el patrón le ha dado trabajo a Don Carlitos. Ay, cómo, y yo, yo estaba haciendo ley, mira. Es que mira, sí, la verdad, sí, me lo dio, amor. Yo no creo, y Carmelo, pues mi amor, y Carmelo. ¿Y cómo va a dejar ese trabajo así? Es que Carmelo lo dejó porque no cuidaba a la vaca Lola. Ya, Darwin, compártese. Ay, puchica. Usted también ya le va a dejar ese trabajo. Ah, aquí ya estuvo. Ay, pues mi amor, es que... Sí, sí, pues sí. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? No, 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 no. ¿Cómo porque, Darwin, no me está enseñando las cosas así al niño? No, yo no le estoy enseñando nada, va a que solo se le... ¿Asolellense entonces? No, mi amor, porque es para personas tan fuerte. ¿Asolellense usted entonces? ¿Por qué no me voy a estar asoleando? ¿Está oyendo mal chistes? Es que no son chistes, son bromas. No, broma, signo. ¡Bromita! ¡A la pata! y como quieres que no me enoje si es la broma que me ha hecho eso no fue broma fue juego eso es un juego llamado cuando no estoy jugando conmigo eso es la vaca Lola la vaca ya con fuertes y está diciendo que el don carrito le va al trabajo y si lo hay así bailando me va a ver que estoy emocionado porque ya soy el nuevo caporal de esta hacienda y yo vengo diciéndote que yo vengo rimando este día mi amorcita la vaca Lola la vaca Lola mi amor ahí tengo los pulmones los riñones aquí en las pompas le he dado así no le he dado los riñones espérate mi amor que te diga algo si yo no me vayas a salir con ese la vaca Lola otra vez que me vas a decir ahora que me vas a decir ahora que los vayas a la comida ah tienen hambre la vaca Lola vámoslo y vas a seguir diciéndome las bromitas no yo no yo también con la vaca Lola la vaca Lola agarra el pulmón y vámonos vamos a ir vamos a ir solo nosotros todos los vamos a ir ah todos ustedes ponen la comida pues no no solo nosotros dos vámosle los otros todos los dos ah pues si ustedes ponen la comida si mi amor hay que hay la vaca Lola me atéce buena ai roban y se van y mire ella robó y se va a ella va mire o no anda usted se está hablando de usted que está hablando usted me volvió a tocar si a d otra vuelta, mira la vuelta me estaba de golpear, mira la vuelta, solo se robó el pisto y se va y usted lo dijo y ya se iba, y además que no por allá iba, pues iba a buscar a don Carlos, pero no, pero mi amiga, porque la vuelta fue allá, como quien dice, esta ya me descubrió, voy a alzar todo el pisto que me robé, algo así me dio a entender a mí, como yo soy una persona que yo, pero una pregunta, usted no se ha robado, usted no se ha robado el pisto que estaba en la Caja Porteba, bien, bien, ella se lo robó, ¿está segura usted? pues por eso, por eso estoy segura yo, porque no hay ahí alguna cámara en la casa, nada, para que le agarren, para que dejen de estar diciendo ella eso, porque hay que estar en el pisto, pues si usted sabe, si usted se lo robó, usted se lo robó, usted se lo robó y quiere ir a esconderlo ahorita, usted andaba conmigo, quiere ir a esconderlo, eso diga, usted andaba conmigo, no, pero yo hubiera andado con usted, que antes hubiera sentado allá, antes hubiera disfrutado el pisto, pero no, ella por tanto, de taparle el ojo al macho, se vino aquí, ay carleto, carleto, y allá tiene todo el pisto, si quiere entonces vamos pues, pobrecita dejó a mi Laura hasta sin confle, porque como no tiene pisto, pobrecita a mi Laurita, pobrecita yo que me están acusando, yo soy la pobrecita, y ella es la pobrecita, oiga, yo porque, ella es la pobrecita, porque no va a comer confle, ni juguitos dejo conmigo, para que a mí me están acusando, непon sao, pues si usted va a ser la beneficiada con todo ese dineral, saber que va a hacer, me imagino que compras una casa, o andar con el novio, para ninguna casa, allá en la piscina, pero si quiere para otro porchurro, me puede del pagar? No, que se lo regrese todo hijo, no No tengo nada, yo he dicho. Pues hijo, mire como me maltratan. No, no, eso, si no, eso, si no, eso, si no. No, pero eso no. No, se maltrató. Bueno, si no confían en mi, mejor ya no trabajo. Ya no trabajo con la niña y con Don Carlito. Mejor me voy. Mejor me voy. Me voy. Me voy. No, 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 no. Esta mujer tiene una mano tan pesada que es el del force. Y como que tiene uñas de gato. Si, ella se robó el piso y a mí me viene a maltratar. Ella se robó el piso. Casi me desgarró el brazo, mire, ve. Con la carra. Sóbanmelo. Ella fue la que robó el piso, Laurita. Estaba quemando ya. Todo me lo reclamando. Yo tengo que andar así. Hola, prima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por aquí. Y por acá salgo disgustada. ¿Qué te pasó? Sí, allí me topé con una picota. Me trataron de mañosa y todo. ¿En qué? Sí. Todo porque me perdí el dinero en la casa. ¿Y quiénes te dijeron eso? ¿Quiénes fueron de eso? Ah, una muchacha con un vestido negro. Estaba haciendo una camisa blanca y una sartelona. ¿Y por qué te dejaste que te dijeran todo lo que te dijeron? No, si yo no me dejé. ¿Cuántas veces? Es como que tú, ya te conozco, que tú no te dejaste. No, claro que no. Claro que no. Ni yo tampoco. Le dije tus verdades allí y los agarramos un rato. Tal en tanto, ya me voy, prima. Vamos a ir, cuidate, cuidate. Qué bonito. Lamentablemente. Sí, claro que sí. ¿Cuántas veces te he mentido? ¿En serio? Pensando... Mira, a corazón. En serio, desde que estoy con vos, que me acompañé que hacer con vos. Nunca, este... Nunca te he mentido. No sé por qué yo me he vuelto tan responsable con esto. Sincero. Sincero, sincero, pues. La verdad no me gustaría perder a alguien tan especial como vos. Alguien le metes un sentante. Imagínate, mira que brisa tan lenta y el pelo que te lo hace. Chulado. Sí, claro. ¿Qué te imaginaste? ¿Dónde ves esto aquí para abajo? ¿Qué pensaras? ¿Qué pensás así? ¿No te vienen ilusiones a la mente? ¿No más tres? ¿Tres? ¿Tres? Solo no hay una sola vez. ¿Y con otro te hay un solo? No, como yo pienso que es trillito. Si, puede estar bien. ¿Sí, sí? Sabes que estoy muy feliz, estoy aquí con vos. No sé si usted también conmigo. ¿Qué? ¿Cómo que no? En serio. Yo no me imagino una vida sin usted, sin el apoyo suyo. Porque gracias a usted, pues, es que yo trabajo. Usted es mi motor. Gracias a usted, pues, salgo día a día. Porque a veces tenemos nuestros detallitos también. Que nuestros trompezoncitos, pero ahí vamos siempre escuchando. ¿Cómo cuando usted se sale el huacán? No se sale el huacán ni que fuera puncho. ¿Sí? ¿Tienes tan callado? Es que la verdad me imagino tantas cosas como usted. Y al miro su belleza también. Si tienen algo de malo es ver tanta belleza. Yo sé que se sienten malas de las personas. Me imagino que me la han de envidiar. Y me han de envidiar a mí también. De la tanta belleza. Sabes que te quiero bastante. No me imagino. ¿Cómo dijiste vos? ¿Cómo dijiste? Ramón. Ramón. ¿Crees que es sordo? No, niña. Estoy un poquito mal de los oídos. Pero no es para que me digas clarito. Escuche que me daste el otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? ¿Cuál es el otro nombre? Yo creo que estás aquí conmigo. ¿Pero cómo te estás imaginando? Almentado José. ¿Cómo que no escuchara bien si clarito lo escuché? O sea, así. Lo que pasa es que creo que me daba nada. Todo lo que yo te estaba diciendo. Creo que pensaste que yo era él. Ni que fuera tan... No. O sea, así. Qué mala suave. La verdad, la verdad me da no sé qué coraje. No sé que yo haciendo tantas cosas. Tengo lo que me sale. No hombre. A ver qué. Mejor ahí quédese solita niña. Cuando usted tenga tiempo. Ya deje de pensar en sus voces. No es que usted también. Cómo se pasa con uno. Como que uno... Como va a poder pegar las manos. De la vuelta. No se va a poder pegar las manos. No. Ya no. Es que ya melocotón. ¡Mierda! Sí se mueve. Sí se mueve. Sí. Pero yo lo que siento es que con eso ya no va a poder tomarse los chiquitos que le compraba. De melocotón. Sí. Pues sí. De manzana. Sí. De manzana. Con que ustedes dos fueron verdad? Un par de brujas viejas. Y otra vuelta viene este... Pantapájaro. Aprovechadas que son. Y esta mujer por qué les importa? Solo porque andan dos se creen en la gran cosa. Yo ande yo o ande yo soy la gran cosa. Ay sí. Y esta mujer qué le pasa? Solo buscando problemas. Antes aquí ya no quedó sospecha. Yo soy la que busco problemas de verdad no son ustedes. No. Los otros no. Los otros aquí estamos. Montoneras viejas a pelear. Llevándome porque una mujer y... Bueno. Aquella mujer era más como... Más presentable que esta. Ah no hombre. Mi nana sí. Ajá. Se miraba más presentable. Ah viera. Porque esta mujerita. No lo tiene nada. Te puedo hacer una pregunta. Tienes gente. Alguien muy muy importante. Ay no es cierto. Ay sí. Como que no. La gente que es peleonera y todo. Ajá. Esa que ya no sabe. Ay sí. Ustedes sí. Entonces ustedes son unas santitas. No hacen nada. Peleando con las muchachas ahí. Ya le van a salir. Las alitas. Las alitas. No somos santas. No somos santas. Porque tantas pero ni el nombre de santo. Ay me va a decir. Ay pa. Pero esta mujer. Ustedes de verdad que le gustan. Este anda con calenturas ajenas. Sí. Porque mire pues ahí viene a armar el pleito. Y como que. Le hemos dicho algo a usted. Pues quizás. Pero si a mi familia que le quede claro. ¿Cómo va a estar hombre? Yo no le digo nada a su familia. Pues si lo ha hecho. Con asintomación si lo ha hecho. Yo lo he hecho. Y usted qué. Usted. Quizás ha perdido ella la memoria. Porque. Porque. Pues si viene. Se quiere humillar a la gente. No son nadie tampoco. Ay yo soy la que estoy humillando pues. Yo puedo ser pobrecita. Pero. Pues si honrada. Y me va a decir. Pues porque usted. Todo lo contrario. Se la lleva. Que viene. Que no sé qué. No salgo de la duda. ¿Quién es esta señora? Pues mi puta que viene. Señorita por favor. Que le quede claro. Señora. 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 Parece que así. Fíjese que. Ay pero. Es que poca cosa. No. No se lo merece que se presente. Pero usted ahora porque. Nosotros vamos educadas. Y se los nota. Mi nombre es. Caj.